Bueno, esto es un tema que tiene la primicia, por ser tu cumpleaños vamos a estrenarlo acá para todos ustedes, se llama Al Diablo Contigo, dice así, vamos allá Yo te lo juro, tengo un espíritu testigo De lo que hiciste mami esa noche conmigo Yo no estoy pa' ni llevar, tú no estás pa' tu marido Me soy obligado y por eso yo te digo Al Diablo Contigo, tu querida, yo tu marido Al Diablo Contigo, con tus amigas, con mis amigos Al Diablo Contigo, la puta rica, mami te lo digo Al Diablo Contigo, la puta rica, mami te lo digo Tú no estás pa' me gusta, tú estás pa' me encanta Y pa' comentarte una pila de veces Tú tienes todo lo que a mí me mata Y también lo que me arrebata Lo que me vuelve, loco Lo que me rompe, loco Aquí me besen, verán Y con tu pelo suelto Al Diablo Contigo, con tu jevita, con tu marido Al Diablo Contigo, con mis amigas, con mis amigos Al Diablo Contigo, la puta rica, mami te lo digo Al Diablo Contigo, pero en tu casa no te vas conmigo No te quiera que tú estés, mami yo te diga que te buscaré Porque como yo no hay dos Porque como yo no hay tres No te quiera que tú estés, mami yo te diga que te buscaré Porque como yo no hay tres Porque como yo no hay tres Es que yo soy el timón, a mí que te desespera Es que te da, no, es que te da lo que tú llevas Porque como yo no hay tres Ya lo que sí Porque como yo no hay dos Al Diablo Contigo, con mi jevita, con tu marido Y los metales detenidos Mambo Con mi jevita, con mi jevita, con mi jevita Tú me conoces Hasta mañana por la mañana Y yo estoy seis, estoy seis Y yo no tuve que decir más o menos así Porque como yo no hay tres Que como yo no hay tres Que como yo no hay tres Que como yo no me compare No me compare Tú sabes quiénes son los animales No me compare Mi jevita, con mi jevita, con mi jevita y con mi jevita Dime que tú sabes Que tú sabes No me compare No me compare Que estoy en mi nota Dime que tú sabes, que tú sabes que más gorda Ay, pero no te dois Porque tú sabes que más gorda Cuando tú te conoces, lo que te parece es ojalada Que tú sabes que más gorda Ay, cosa me duele Que tú sabes que más gorda Abre estás de lorta Que tú sabes que más gorda Eh, 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 eh Que tú sabes que más gorda Pa' que tú ganes Si tú no me conoces Que tú sabes me va a cortar 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 Rico, entreno para todos ustedes Al diablo contigo, muchas gracias Combinación de La Habana